Bolsas, bolsas y más bolsas son las protagonistas de hoy. Hasta los más pequeños no se pueden resistir a estos descuentos de hasta el 30% que ofrecen las tiendas. Y es que el Black Friday vuelve con la misma fuerza de cada año, incluso más si cabe. Tanta oferta, uno se vuelve bastante loco. Pues la verdad que yo he aprovechado a pillar algunas cosillas, algunas cosillas de ropa. Ahora mismo vienen los amigos invisibles y tal y sí que te apetece un descuentito. Hay algunos que lo aprovechan bastante más que otros. Nada, cero. Sí, 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 a mí yo cuando cojo los descuentos yo soy, vamos. Es un día otro como te coloqué, yo trabajo, es la misma mujer la que lo aprovecha. Otros, sin embargo, todavía son principiantes en esto de las ofertas. Bueno, es la primera vez que lo hago. Pues la verdad que es la primera vez que vengo, pero bastante interesante. Este día no solo se consume en el sector de la moda, además... Dos cosas también de música, como te digo como ACDC, Nirvana también, un poco así ya parece ya contenta casa. Sí que he venido con las ideas claras de lo que quería para no gastarme de más. He comprado lo que he podido. También cosas de electrónica, me gusta mucho. Y es que cada vez más lo hacen distintos tipos de negocios, como las aerolíneas o las tiendas de cosmética, entre otros. Todos quieren sumarse a este día. Tanto el comercio pequeño como las grandes superficies han ampliado sus horarios por este viernes negro, prolongándose hasta la noche para que los clientes puedan venir en cualquier momento del día. Vamos a estar o no de acuerdo con este día, pero si algo positivo podemos destacar es que el Black Friday supondrá la contratación de más de 1.500 trabajadores.